¡MENOTO TARDE! 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 El negro se ha subido tu carne, la luna que me sigue a sufrir, el negro se ha subido tu carne, y ahora ya me doy feliz, ya no quiero nada de ti. El negro se ha subido tu carne, la luna que me sigue a sufrir, el negro se ha subido tu carne, y ahora ya me sigue a sufrir. El negro se ha subido tu carne, la luna que me sigue a sufrir, el negro se ha subido tu carne, y ahora ya me sigue a sufrir.